Un histórico acuerdo que hará que Emiratos Árabes Unidos sea el primer país del Golfo Pérsico en restablecer relaciones con Israel. Anunciamos el establecimiento de una paz total y formal entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que incluye la apertura mutua de las embajadas, vuelos directos y muchos otros acuerdos bilaterales. Inicialmente fue el presidente Donald Trump quien anunció el pacto, y a través de una nota indicó que Israel suspenderá la anexión de territorios ocupados de Cisjordania, una afirmación que también hicieron las autoridades emiratíes. Intentamos básicamente lidiar con la amenaza actual a una solución de dos estados. Negociamos para que haya una solución de dos estados y la amenaza actual es esta anexión de territorios palestinos. Y la idea era muy clara, Israel se comprometerá, después de la llamada con Estados Unidos, a detener la anexión, suspenderla. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu advirtió que aunque por el momento la anexión está suspendida, la iniciativa sigue sobre la mesa. Las autoridades palestinas condenaron el acuerdo. Creo que se suponía que la posición emiratí buscaba apoyar la posición palestina. Se suponía que apoyara la posición árabe y no que debilitara la posición palestina apuñalando al pueblo por la espalda. Esta posición emiratí es rechazada. Dentro de lo establecido está contemplado que se produzca cooperación en áreas como tecnología, inversión, salud y agricultura entre los dos estados. No obstante, la Casa Blanca indicó que falta tiempo para que el pacto entre completamente en vigor.